En el siguiente documental hablaremos sobre el municipio de Arranbeli. Para dar inicio con nuestro documental mostraré un pequeño video sobre la iglesia principal de este municipio. Arranbeli Para comenzar hablaremos sobre los aspectos geográficos. Arranbeli se localiza en la parte sur del estado de Nuevo León, en las coordenadas 2449 longitud oeste a una altitud 1.77 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Galeana e Iturbide, al sur con Doctor Arroyo y Zaragoza, al este con Tamaulipas y al oeste con Galeana y Doctor Arroyo. Existen diversas cosas que caracterizan al municipio de Arranbeli, una de ellas es Furelieve. Por siguiente, en la climatología, el clima es templado en la cabecera y partes aledañas, oscilando la temperatura entre 20 y 30 centígrados y entre 12 y 20 en la sierra y la Tiflanici. En la flora y fauna, la flora de vegetación de este lugar es variada, prevaleciendo en la sierra los pinos, encinos, bollameles, laureles y otros. La fauna habita en especies como leopardo, oso negro, coyote, zorra, venado, cola blanca, viebre y conejo. En las principales localidades podemos encontrar La Ascensión. Con 2.850 habitantes, es fuerte productora de granos como maíz, pejol, trigo y papa. También hay aserradores y la fábrica de mezcal de Magui. Así también la escondida con 382 habitantes se localiza en la bifurcación de las carreteras de la cabecera y Doctor Arroyo. Como aspectos históricos, la región de lo que hoy es Arranberry no tenía nombre conocido en la época prehispánica. Sus habitantes eran indios negritos de nación Bucala que andaban desnudos o con un simple taparrabos de zacate o tiras de corteza de árboles. Atados a la cintura con cordeles de ixtle, de maguey o lechuguilla. Así también la cronología de hechos históricos, como se presenta en la siguiente imagen. En 1626, descubrimiento Fray Lorenzo Cantú. En 1648, erección Fray Juan Colmerano Obispo. En 1660, fundación Fray Juan Caballero. En 1912, erección a Ciudad Viviano, Villarreal. En aspectos demográficos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, en el año 2015, el municipio cuenta con una población de 16.152 habitantes. Las localidades más grandes son Arranberry, La Ascensión y San Diego Grande, mismas que concentran el 35% de la población total. Arranberry cuenta actualmente con 178 localidades distribuidas a lo largo y ancho del municipio. Como aspectos culturales, como se observa en las siguientes imágenes, podemos encontrar Exposur Agronomía, la Feria de Arranberry, los dulces tradicionales y el tan conocido parque recreativo La Playita, entre otros muchos. Como aspectos económicos, el municipio de Arranberry es uno de los pocos municipios que se encuentra en el sur de Nuevo León, en donde casi el 100% de sus ciudadanos se dedican a la feinta y producción de sus propias siembras y cosechas. Ellos se dedican al campo y a la labor produciendo alimentos de distintos municipios, en donde se hace una cadena económica que beneficia al pueblo y el dinero circula en el mismo municipio. La región es una comarca agrícola, basada en equidos y pequeñas propiedades para el uso y servicio de los mismos ejidatarios. En Arranberry, el aguacate y la nuez, así como también el tomate producido en los invernaderos. En La Ascensión se dedican a la venta de ajo. En Aspectos Sociales, las personas de este municipio se dedican principalmente a la cosecha de sus siembras. En Turismo, podemos encontrar la tan conocida La Playita. Cuenta con alberca olímpica y asadores debajo de fondosos, nogales y a la orilla del río Blanco. El Morro, con hermosas y frescas presas naturales bajo álamos y sauces sombríos. La Cueva del Cordel, donde pueden apreciarse pinturas rupestres de la época precortesiana. Y la Laguna de Boccarelli, donde se aprecia un lindo paisaje. Y por último, pero no menos importante, los aspectos educativos. Cuenta con preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional medio, educación especial. Y la única institución de educación superior es una unidad de la Facultad de Agronomía de la UANL, ubicada en La Ascensión. Y esto ha sido para terminar nuestro pequeño documental del municipio de Arranberry, Nuevo León.